Bueno, hoy nos encontramos aquí ya subiendo al... ¿Cómo se llama Merlin? Al Cerro Los Filos. Estamos llegando a un lugar del Chahuite donde todos dicen... Estaba contando Merlin que aquí cuando vienen, vienen muy cansados, aquí descansan. En ese Chahuite, ¿verdad? Ahí donde ellos aprovechan para echarse su potoca, su baleada, lo que traen. Y es así como nosotros venimos a ver, a conocer y a llevarles esto a ustedes para que recuerden tiempos muy antiguos, ¿verdad? Filomena. Estamos a dos horas de Guajiniquil. Salimos a las 10 de la mañana, ya faltan nada más 3 minutos para las 12. Son dos horas de camino. Entramos por Guajiniquil y luego por un carrizal, por un caserío que se llama el Carrizal, que es de Guajiniquil. Y bueno, y el camino ha ido solo para arriba, solo para arriba. Y nosotros como aquí tenemos, venimos bien cargados, ¿verdad? Porque traemos mucha comida. Mentira, hoy no traemos comida. Pero... Churros sí traemos. Sí, ya casi llegamos al lugar, ¿verdad? De destino. Faltan como 40 minutos, dije Merlin. ¿Faltan? Sí. Dios mío. O sea, Churita, nos vamos a echar un relax ahí. Lo que es el asentamiento de lo que fue la guerrilla, en esta mañana nos acompaña Merlin. El compañero Merlin, hágase presente por ahí. Que Merlin ya ha venido, ya conoce y conoce lo de la historia de ahí, ¿verdad? Ahí está. Entonces, para que tengan más o menos una idea de dónde andamos, andamos arriba de lo que es el caserío del Mezcalar. Hago una toma de ahí, Alizando. Y la vez pasada nos fuimos por Valladolid, ¿verdad? Se nos hizo un poco más corto el camino porque entramos en moto hasta lo que le dicen El Pinito. Y de ahí caminamos como más o menos 40 minutos. Ahorita es un poquito más largo. Pero es otra parte de lo que, el lugar donde tuvieron asentamiento los guerrilleros, ¿verdad? Vamos a entrar otra vez a ver otro hospital, vamos a ver qué cosas nuevas descubrimos ahí. Y pues, ahorita nos disponemos a hacer la primera toma del video para que se vayan viendo lo que es todo el recorrido. Ya ahorita, después de dos horas de camino, vamos a descansar aquí. Porque vamos a comernos una pupusa que traemos ahí, ¿verdad? Que trae Merlin. Y aquí apura agua, ¿verdad? Si de repente los que miran este video dicen... Ojalá encontremos agua para tomar porque ya ni agua andamos. Dicen, vamos a ir ahí. Entonces, venganse preparados con mucha agua y mucha bebida hidratante porque si uno se cansa. Y comida también, pues. Estas, mire, Lizandro. Las garreadoras. Estas hormigas se llaman garreadoras. Hemos visto diversidad de animales, ¿verdad? Por ahí veníamos caminando y venía un pajarito delante de nosotros que dijeron que se llamaba, ¿cómo? Sensonte. Sensonte. Y ahí mariposas también, de todos los colores. ¿No se imaginan todo lo bonito que hay? Tal vez más adelante podemos hacerlo. Y esta agua naciente, ¿verdad? De aquí. Porque imagínense... Este. Y sería que aquí había pila o es piedra esto, Merlin. Esa agua la han sacado supuestamente para abajo. Pero esto, ¿qué? Eso era como... Como una retención. Ajá. Y dentro está el agua y la ha comprado. Y ahí tienen, mire. Para... Para tomar. Para tomar agua. Pues yo me voy a sentar aquí. Me voy a recostar en esta piedra. Y... Miren, aquí hace... Levio le venía diciendo que una tortilla en un lempira está barata porque como le cuesta a esta gente venir hasta aquí. Imagínense, la gente que viene de Guajiniquil, son dos horas las que se tira caminando. De repente algunos vienen en caballo, ¿verdad? Pero está súper lejos para que vengan a hacer sus milpas. Dice... Nos venía contando Merlin ahí que esa gente viene... Sale a las 5 de la mañana de la casa. Está tipo 7 de la mañana aquí. Y a esa hora empieza a trabajar, ¿verdad? Ya traen sus tortillas porque yo le digo que una mujer hasta aquí... Ligerito deja el esposo. O no, déjale comida aquí. Está largo. Sí. Y ese palo de ahí de qué es? De amate. Este amate. Ah. Y miren cómo estás el barranco de arriba, que hay aquí ping una piedra. Nos contaba la señora en el video de la casona, ahí había un amate. Dice que en el amate lo que ha escuchado ella se llama... Elisabeth Natarén, parece, la muchacha que comentó, que en los palos de amate ahí le han contado que hay entierros. Entonces tal vez puede ser uno de los misteriosos porque dicen que... Algún misterio, ¿verdad? Porque dicen que asustan en los palos de amate. ¿Qué misteriosos anda usted? No, o sea, miren cómo hemos quedado aquí. Y si es para abajo, hemos venido en una parte donde está el gran, para abajo, lo que dijimos nosotros es un barranco. Si se va uno, ¿cómo lo van a sacar? ¿Verdad? Sí. Entonces ahorita... Vamos a poner las puntucitas. Acerque... Ahorita fíjense que por el camino que hemos venido, estaba un poco... Hay bastante sombra, ¿verdad? Aunque no haya llovido mucho, pero como ya estos son lugares como montañosos. Entonces hay bastante sombra, pero sí solo es para arriba. Y hay... A veces es... ¿Pero o sea? Una, miren. Dos. Una, apartemos para allá. ¿Cómo se ve? ¿Pero que ajusta? Gracias. Gracias. Vamos a comer ahorita pupusa. Estas pupusas son hechas de frijol. La gente cuando viene aquí, eso es lo que le hace a los maridos, ¿verdad? Y también a veces le ponen huevos duros, pedacitos de queso. Ajá. O hacen ya la... No sé cómo le llaman, la burrita. La burrita. La burrita son dos pupusas y me imagino que en medio lleva carne, huevo o algo así. Bueno, al menos yo así he comprado en San Juan, ¿verdad? He comprado así las burritas. Lleva dos pupusas. En medio lleva carne, sea filete de cerdo, de pescado o un huevo estrellado, que le llaman. Entonces, Merlin, aquí descansa todas las personas que vienen de Guanijiquil hacia Alcatao. Porque este camino va a Alcatao, ¿verdad? Ah, para Alcatao vamos aquí. Aquí pasa gente de San Simón y San Andrés. Santiago. Yo mejor no vengo por... Por todo esto que pasen. Aquí descansan... Porque yo cuando venía abajo de aquella pila donde les dije que ya no aguantaba, yo venía aquí, yo sentía que me desmayaba. Y fíjense que antes la gente venía a pasar consulta Alcatao. Mi suegra me cuenta que ella tenía una niña, tiene una niña, bueno, esta muchacha, que padecía de asma. Dice que a la hora que la niña se enfermaba, se la tiraban a lomo. Se imaginan esa gente cómo pasaba con esos enfermos. Pero ya no sentían el camino porque por la aflición. Le costaba, a la gente ya antes le costaba. En hamaca dijeron que jalaban los enfermos. En hamaca o bajaban. Traemos otro compañero que... Está por ahí. ¿Cómo se llama? Jackson. Jackson. Es el retoño de Merlin. Solo filó si no quieres traer retoño. Sí, es que Jimena ha tenido una crisis de asma, entonces el camino es demasiado largo y se cansa. Yo venía platicando con Merlin que tal vez como uno tiene a los niños acostumbrados, ¿verdad? Porque Merlin tiene una niña más chiquita, tiene 5 años va a cumplir, ¿verdad? Y dice que él la trae caminando hasta aquí. Pobre cipotí. Está acostumbrada. Aguanta la caminata. Pues mire que tiene que tener bastante calcio, unas patas, una, porque si no... Se imaginan para abajo, va, después de esta caminata y vamos a andar allá. Allá va a llegar... ¡Lisandro, se lo van a comer las hormigas! Pero quizás no le guste porque a mí no se sube ni una. Quites de ahí, Lisandro. Ya vienen para acá las hormigas, nos van a tener que ir. Esa va a ser tormenta la que va a venir. ¿Por qué? Van para arriba. Se dice cuando esta cargadora sube, es porque hay tormenta para la tarde. Bueno, al menos eso es lo que yo escucho desde el tiempo. Miren, que como Merlin ya conoce el lugar para donde vamos. Ahí lleva, levántame, lleva una crucita. Dice que ahí hay un... Un huerto. Ajá. Y que ahí, bueno, él conoce donde está enterrado, dice. Entonces dice que él lleva esa crucita para ponérsela. Que el nombre no lo recuerda, pero que lleva esa crucita para ponérsela. Ajá. ¿Usted de cuánto más o menos está viajando por este... por estos rumbos? ¿Yo? ¿Sí? Bueno, yo aquí estoy pasando que tenía ocho años. ¿Desde ocho años estaba como él? ¿Como él? Ya de Yita. Ya de Yita, estamos pasando aquí, pasamos para San Salvador. Por... Por todo esto. Y Sandro. Ajá. Yo creo que aquí vamos a terminar esa toma porque miren, para acá vienen estas y estas pican duros. Bueno, solo para que vean el chorrito de agua sin merma. Y es aquí donde toma la gente. No sé cómo lo hacen, pero de igual, aquí toman. Es un agua muy clarita. Ahí tienen cumbitos. Ah, de veras, ahí están. Y de repente, así como nosotros que andamos ahorita, deberíamos de llenarla. Mira, Freda. Llena la prueba. Y llenémosla. Llena la porque ahorita ya nos vamos para arriba. Y ya no... Y es un agua bien rica esta agua. Sí. Fíjense que cuando yo venía allá, que me adelanté un poquito, venía con un poquito de miedo porque como de repente uno se siente o alguna cosa, ¿verdad? Y uno viene con aquella precaución que tal vez yo venía diciendo, ¿qué tal? Y estos escondan. Asustar. Ajá, para asustarme a mí. Pero yo cuando escuchaba que hablaban, caminaba otro poquito. Escuchaba abajo como agua. Y yo me agachaba así a ver, pero no se mira, quizás es por lo que es demasiado empinado. Me imagino. Hay gran pendiente, entonces no se ve. Me imagino que este es el agua que baja. Y miren, usted, Alfredo, vamos caminando porque las aromillas ya vienen para acá. ¿Y la colima? No le voy a pasar llevando la nariz al pobre hipote. Miren, hoy vengo bien preparada. No traje comida, pero traje esta colima. Otra de las pobres que veníamos viendo, fíjense que de repente por el camino, estábamos platicando nosotros, ¿verdad? Que en ese tiempo la gente de la guerra, que no sacaba nada, comía lo que había en el monte. Miren, hay unas cantidades de nances por el suelo, de jocotes, guayabas. Ya vamos a llegar a una parte, dice en Berlín, donde hay anonas, hay guineos, hay aguacates. Entonces la gente, hasta más sana pasaba y con más energía porque comía solo cosas naturales. Solo la naturaleza. Entonces nosotros aquí llevamos sal, porque allá tenemos aguacate. Y ahí venimos comiendo, miren, veníamos comiendo, comiendo. Por eso casi el agua, solo hemos llenado en dos veces este botecito, con este son tres ya. Porque de ahí venimos tomando los tres, entonces, pero sí, como ese, veníamos comiendo cosas así. Naturales, con jugosas. No teníamos mucho, mucha sed. Vamos a seguir caminando y vamos a seguir mostrándoles lo que es esta caminata, ¿verdad? Que vamos ahorita. Hoy es el 10 de agosto. ¿Qué se celebra hoy, Merlin? ¿Cómo se llama la caminata? Se llama en honor a los caídos, el Cerro de los Filos. ¿Cómo se llama? Caminata en honor a los caídos, el Cerro de los Filos. El Cerro de los Filos, sí. Merlin, pero usted me decía algo del 10 de agosto. Que el 10 de agosto hubo un masacre arriba y por aquí arriba está el cementerio. Donde toda esa gente que murió, ahí la enterraban. Y usted venía hablando de unos palos de indios desnudos, que ustedes le llaman aquí giotes. Y supuestamente donde hay un palo de giotes, aquí por estos cerros, es donde hay gente que cayó para la guerra y allí están enterrados. Donde hay palos de giotes. Donde hay palos de giotes, aquí por los cerros. Entonces miren que bonito, porque ya Merlin le puso un nombre a la caminata. Y lo hemos hecho el día en que se celebra un año más de la masacre que hubo. Que él allá más arriba nos va a contar un poquito más. Ahorita vamos a ir caminando más porque miren, ya las hormigas no nos deben. Ya avanzaron. Ya estaba sentada yo, miren cómo está. Entonces se imaginan que todos los animales me hubieran caído a mí y me hubiera tocado quitarme la ropa. Bueno, es así como nosotros vamos mostrando acerca de unas imágenes muy pequeñas. Pero es bastante histórico y de mucho conocimiento. Nos vemos en un próximo video.